Bien, entonces hoy seguimos con la clase acerca de la solución de Schwarzschild. Vamos a ver trayectorias, trayectorias las más simples de todas. Vamos a ver trayectorias radiales, tanto de partículas masivas como de rayos de luz. Entonces, lo que uno siempre tiene que recordar cuando va a escribir las ecuaciones de movimiento, cuando se va a poner a resolver las ecuaciones de movimiento, es que en principio hay dos fuentes de ecuaciones. Por un lado están las ecuaciones de las geodésicas, a mí me faltó igualarlas a cero. Bueno, es una versión borrador de todas maneras, falta revisar, tengo que subir una versión definitiva. Hasta mañana no creo que esté la versión definitiva. Y falta terminar de chequear algo que, bueno, después lo vamos a ver. Pero entonces, tenemos, les decía, dos fuentes de ecuaciones. Por un lado, las ecuaciones de las geodésicas, y por otro lado, que no son ecuaciones independientes, está la ecuación de normalización del impulso de las partículas. Tanto si tienen masa cero, como si tienen masa distinto de cero, siempre se satisface esta ecuación. Por ejemplo, en el caso de partículas masivas, si tomamos esta ecuación y la escribimos PMU en términos de la cuadrivelocidad y dividimos por la masa, eso nos da esta ecuación de conservación. Entonces, tenemos una ecuación de conservación y tenemos las ecuaciones de las geodésicas. Así que son varios lugares de donde uno trata de construir las ecuaciones más fáciles de resolver o integrar. Por suerte, existe algo que engloba estos dos tipos de ecuaciones, estos dos lugares donde sacar información. Y es que, tanto una cosa como la otra, se pueden deducir de este lagrangiano, con el que ya hemos trabajado varias veces. Hemos visto que el lagrangiano habitual, que tenía una raíz del intervalo cuadrado, podía sustituirse por este lagrangiano más simple, que es cuadrático. Las cuadrivelocidades, cuadriimpulso en general, son derivadas respecto de un parámetro fino. Entonces, en este principio variacional, está tanto las ecuaciones de las geodésicas, que serían las ecuaciones de Euler-Lagrange, y también como este lagrangiano, el lagrangiano que está implícito en este principio variacional. No depende explícitamente del parámetro afín, el parámetro lambda, aquí que recorre la, que describe la trayectoria. Como no depende del parámetro lambda, se conserva el Hamiltoniano asociado a este lagrangiano. Pero, como este lagrangiano a su vez es cuadrático en las cuadrivelocidades, el Hamiltoniano es el propio lagrangiano. ¿Ven? Entonces, esta ecuación de conservación, g mu nu, por las derivadas, contrario con las derivadas, igual a c cuadrado, en el caso de las partículas masivas, no es otra cosa que decir que se conserva el lagrangiano. Si para una partícula masiva uno arregla inicialmente el cuadro de impulso, de tal manera que se satisface la ecuación, p mu, p mu, más m cuadrado, c cuadrado, igual a c, entonces eso se satisface siempre. Va a estar siempre normalizado. Entonces, este lagrangiano es fuente de esta ecuación de conservación, o de la normalización del impulso, como quieran llamarle, y también es fuente de las ecuaciones de las geodésicas. Si uno escribe las ecuaciones de Euler-Lagrange, salen las ecuaciones de las geodésicas. Pero es más poderoso tener a la vista el hecho de que esas ecuaciones de las geodésicas salen de un lagrangiano, porque uno sabe cómo manejar lagrangiano, sabe que si hay variables de las que no depende explícitamente, entonces hay cantidades conservadas. Entonces, puede ser que no sea lo más práctico calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange, sino primero pararse a mirar qué cantidades se conservan, y puede ser, puede llegar al extremo de que no sea necesario calcular ninguna ecuación de Euler-Lagrange, sino que solo las ecuaciones de conservación, ya serían ecuaciones de primer orden, permiten encontrar el movimiento del sistema. Por ejemplo, la métrica de Schwarzschild, que no depende ni del tiempo, ni de la variable angular phi. Aquí está escrita la métrica en la ecuación 9. Entonces, sabemos que se va a conservar el impulso asociado al tiempo, sabemos que se va a conservar el impulso asociado a phi. O sea, esos impulsos, para decirlo propiamente, son las componentes contravariantes, perdón, covariantes, del impulso P sub T y P sub phi. Pero uno lo piensa como un Lagrangiano y no necesita pensarlo, no necesita tener esa imagen de cuadrivectores. Entonces, piensen en la métrica de Schwarzschild. Vamos a tener, por un lado, la conservación de la normalización del impulso, por otro lado, la conservación de la derivada de L respecto de T punto, por otro lado, la conservación de la derivada de L respecto de phi punto. Ya son tres ecuaciones de conservación. Entonces, con que escribamos una sola de las ecuaciones de L y Lagrange, nos va a alcanzar. Si necesitamos cuatro ecuaciones, tres son de conservación, entonces con escribir una sola de las ecuaciones de L y Lagrange, que no sea equivalente a las de conservación, nos alcanza. Y ahora vamos a ver cómo hacer eso y cómo trabajar con un grupo sencillo de ecuaciones. Entonces, por un lado, para no andar arrastrando durante todo el apunte la velocidad de la luz y el radio de Schwarzschild, lo que hice en la ecuación 11 fue introducir coordenadas adimensionalizadas. Estoy midiendo R, lo estoy midiendo en unidades del radio de Schwarzschild. ¿Sí? Es como si hubiera definido una variable R asterisco igual a R sobre R de Schwarzschild. Y lo mismo para el intervalo. El intervalo también lo voy a estar midiendo en unidades de radio de Schwarzschild. Y otra cosa que estoy haciendo es medir el tiempo en estas unidades a las que le podemos llamar el tiempo de Schwarzschild, que es el tiempo característico que le toma a la luz atravesar, si todo fuera plano, atravesar la distancia RS, el radio de Schwarzschild. Entonces, adimensionalizando de esta manera con estas dos cantidades dimensionales que son este tiempo característico y esta distancia característica, queda un intervalo en donde no aparece ni la velocidad de la luz ni el radio de Schwarzschild. Entonces, cuando uno dice un R vale 3, quiere decir que R vale 3 veces el radio de Schwarzschild. Cuando uno dice que T vale 1, quiere decir que T vale RS sobre C. Entonces, si tenemos primero, pensamos en una partícula masiva. ¿Sí? Sabemos que el intervalo es menos, el intervalo de S es igual a menos, el diferencial de S al cuadrado es igual a menos diferencial de tiempo propio. Podemos escribir el tiempo propio, podemos escribir el Lagrangiano. Da lo mismo si ponemos más o menos. Las ecuaciones van a resultar las mismas. Entonces, este sería el Lagrangiano del cual vamos a deducir las ecuaciones de movimiento para una partícula, en este caso estoy pensando en una partícula masiva, y el parámetro afín va a ser el tiempo propio. O sea, que este T punto, este R punto es derivación respecto del tiempo propio. ¿Sí? Entonces, ya dijimos que el impulso está normalizado, es lo mismo que decir que la cuadrivelocidad está normalizada. Entonces, eso significa que esta cantidad, que sería la cuadrivelocidad al cuadrado, vale siempre menos 1. Para una partícula masiva, vale siempre menos 1. Después, la ecuación de conservación asociada a la no dependencia de L en el tiempo, es simplemente que se conserva la derivada de L respecto de T punto, entonces se conserva esta cantidad. 1 menos 1 sobre R por T punto, es igual a E tilde. ¿Sí? Que, o sea, no sé la costumbre de llamar E tilde porque no es una energía, y tampoco es una energía, tampoco es una energía, aunque fuese, aunque estuviésemos en estado, en el espacio plano, tampoco sería una energía porque no tiene dimensiones. Es una especie de energía dimensionalizada. Y por último, el hecho de que L no depende explícitamente de phi, hace que se conserve el impulso angular, o el impulso angular por unidad de más. Entonces, estas serían las tres de las ecuaciones para resolver la trayectoria en el problema de Schwarzschild para una partícula masiva. Necesitamos una cuarta ecuación, y tenemos dos opciones. Ya usamos, para escribir las ecuaciones de conservación, usamos las ecuaciones parcialmente, usamos las ecuaciones de O'Lagrange para T y la ecuación de O'Lagrange para phi. Entonces, la cuarta ecuación puede ser o la ecuación de O'Lagrange para Tita, o la ecuación de O'Lagrange para R. Y aquí, si miran en Lagrange, ya no ven que R aparece por todos lados. O sea, y escribir una ecuación de O'Lagrange para R es más complicado que escribir una ecuación de O'Lagrange para Tita. Tita solo aparece en un término. Entonces, como para completar este conjunto de ecuaciones, usamos la ecuación de O'Lagrange para Tita. Entonces, estas serían las cuatro ecuaciones que me permitirían resolver el problema de Schwarzschild. Y han visto en la teórica cómo construir de aquí, es bastante evidente cómo construir una ecuación efectiva para R. Uno utiliza el argumento de que el movimiento lo pueden tratar como si ocurriese en el plano Tita igual a pi sobre 2. Entonces, se puede construir una ecuación efectiva que involucre solo R. Aquí, en los problemas que vamos a ver hoy, eso va a ser todavía más simple, porque son problemas en donde el movimiento es radial. O bien partículas que caen en el agujero, bueno, en el agujero negro, si estamos pensando en un agujero negro, o son fotones que escapan del agujero negro. Entonces, tanto Tita como Phi en este problema y en el otro que vamos a ver son constantes. No pasa nada en Tita y Phi. Las únicas variaciones que hay son en el tiempo y en el radio. Entonces, necesitamos únicamente dos ecuaciones. La ecuación de normalización de la cuadrivelocidad y la ecuación de conservación, voy a llamar conservación de la energía. Y aquí se ve que podemos construir inmediatamente un problema efectivo para R. despejamos de la ecuación de conservación de la energía de punto, reemplazamos en la ecuación de normalización de la velocidad y hay factores que se repiten en varios términos. En definitiva, llegamos a la ecuación 21. Llegamos a una ecuación efectiva para el movimiento en la coordenada R. Aquí es una ecuación más fácil que la que han visto en clase porque no hay momento angular, es un movimiento radial, entonces el potencial efectivo es el más sencillo posible, es menos 1 sobre R. Ahora fíjense que lo que llamamos aquí energía o lo que entre comillas llamamos energía no aparece en esta ecuación directamente como la energía sino que aparece en esta combinación. Aparece al cuadrado, aparece con uno de diferencia, etc. Ahora fíjense lo que pasa si en esta ecuación volvemos a poner las dimensiones, si volvemos a decir R es R sobre radio de Schwarzschild, el tiempo es el tiempo sobre el tiempo característico, etc. Si volvemos a poner las dimensiones en esta ecuación llegamos a la ecuación 23. Aquí están todas las dimensiones a la vista. Todas las constantes dimensionales están a la vista. Entonces vemos que curiosamente de manera podríamos pensar accidental, la ecuación de movimiento para R como función del tiempo propio es la misma ecuación que uno deduciría en física 1 para el movimiento de una partícula en un campo gravitatorio central, el movimiento radial de una partícula, o sea, para la caída de una partícula en un centro de fuerza. Fíjense que no aparece nada intrínsecamente relativista en esta ecuación salvo el tiempo propio. Entonces salvo por ese detalle curiosamente la ecuación de movimiento para el radio para R es la misma que uno escribiría en mecánica newtoniana para una partícula no relativista. Pero en fin, esto era para mostrarles uno de los puntos que pedí el ejercicio que era justamente este. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser trabajar con la ecuación adimensionalizada, con esta ecuación 21. Entonces, algo que podemos ver aquí podría haber dibujado el potencial efectivo, pero el potencial efectivo es tan simple que simplemente es una menos 1 sobre R, o sea que no hay mucho chiste en este potencial. Si lo que está a la derecha de la ecuación 21 es mayor que 0, tendremos un movimiento en todo el espacio de 0 a infinito. Si esta cantidad es negativa, tendremos un movimiento acotado superiormente. Entonces, es el caso de estos problemas de caída, bueno, sobre todo en el segundo problema, en este no sé, en este no recuerdo, pero en general esta cantidad, en general no, si esta cantidad es negativa, hay un radio máximo, la partícula cae desde el reposo desde cierto radio máximo, desde cierto R0. Si el cuadrado es menor que 1, de manera que esta cantidad es negativa, hay un R0 donde la velocidad se anula y la partícula cae a partir de ahí. Entonces, esta constante de movimiento, este tilde, uno lo puede escribir también de manera más física en términos de ese R0 desde el cual la partícula cae o desde el R0 máximo que alcanza antes de caer. Entonces, fíjense que a medida que a medida que E tiende a 1, a medida que E tiende a 1, esto tiende a 0, entonces el radio tiende a infinito. Cuanto más cercano a 1 está E, el radio máximo más se aleja hacia infinito. Y en el límite, ¿alguien me habló? Perdón. En el límite en que E tiende es igual a 1, la partícula cae desde el infinito. Pero en fin, tenemos una ecuación que integrar que es esta, que es la misma ecuación de mecánica antoniana, nada más que en lugar del tiempo aparece el tiempo propio. Y podemos despejar diferencial de tau en términos de diferencial de R, o sea, estoy mirando esta ecuación, la ecuación 21. Despejo diferencial de tau en términos de diferencial de R e integro. Voy a tener que tomar una raíz cuadrada, al despejar esto. Entonces tengo que tener en cuenta si la partícula está cayendo o si la partícula se está alejando. En este caso, este problema es una partícula cayendo. Así que cuando despejo diferencial de tau, al tomar la raíz pongo un signo menos, porque a medida que aumenta tau, R disminuye. ¿Sí? De ahí que aparezca el signo menos frente a la raíz. Bueno, la integral se puede hacer, aquí me tomé el trabajo de hacerla con detalle, todas las sustituciones que son necesarias, y el tiempo propio como función del radio, que es lo que obtenemos, uno quisiera tal vez el radio como función del tiempo propio, pero eso no es lo que suele salir en los problemas de mecánica, sino que los problemas de mecánica suelen contestar es la pregunta que uno no se hace, que es, ¿Cuál es el tiempo en función del radio? Bueno, el tiempo en función del radio, o el tiempo propio, mejor dicho, en función del radio, es esta función de aquí. Cuando R vale R0, el tiempo propio, el tiempo propio vale 0. O sea, que estamos saliendo de R0 a tiempo propio igual a 0. Y, bueno, en definitiva, uno podría seguir la trayectoria de esta partícula hasta R igual a 0. Nada impide poner aquí R igual a 0. Salimos de R0, de cierto R0, y podemos llegar hasta R0 igual a 0, y no hay nada que diverge en esta ocasión. Simplemente va a dar arcoseno de 0, y esto también va a dar 0. Va a haber un tiempo de caída que va a ser pi sobre 2, por R0 a la 3 medios. Ese va a ser el tiempo de caída hasta la singularidad. Nada impide, como ya mencionó Rafael en la clase, el tiempo de caída. Un observador que está cayendo en la singularidad, su tiempo propio es finito. Le toma un tiempo, vive un tiempo finito desde su perspectiva antes de caer en la singularidad. Contrariamente a lo que vamos a ver qué pasa ahora con el tiempo coordenado. Un observador que está mirando desde el infinito a la partícula que cae, no la ve nunca caer, nunca la ve cruzar el horizonte. Es lo que vamos a ver ahora. Si esto era una ecuación del tiempo propio en términos de R, lo que vamos a buscar ahora va a ser una ecuación que relacione el tiempo coordenado con R. Si queremos una ecuación que nos dé la derivada de R respecto del tiempo. Y eso se puede conseguir combinando este par de ecuaciones. Aquí recuerden que el punto significa derivada respecto del tiempo propio. Entonces uno puede construirse, uno puede escribir esta derivada de R respecto del tiempo propio, la puede escribir como una derivada de R en función de la derivada de R respecto del tiempo. Entonces puede construirse de manera bastante sencilla una ecuación diferencial o una ecuación de conservación en donde no aparezca la derivada de R respecto del tiempo propio, sino la derivada de R respecto del tiempo. Fíjense que esta ecuación ya no tiene la forma sencilla de una partícula en un potencial efectivo. El término cinético, bueno, digo mal, digo mal. Si uno multiplica por este factor, sí, sí, borran lo anterior. Si uno multiplica por el factor que está aquí adelante, uno multiplica los otros términos de la ecuación, sí, queda una partícula en un potencial efectivo. Ahora lo que queda es un potencial efectivo muy complicado para valores arbitrarios de la constante integración de tilde, queda un potencial efectivo que es muy difícil de integrar, ¿sí? Queda un 1 sobre R multiplicado por 1 menos 1 sobre R al cuadrado y después una constante. Así que en general es difícil de hacerse integral a menos que uno use alguna hipótesis simplificadora. La hipótesis simplificadora de este problema es decir que la partícula cae desde infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que pasaba cuando la partícula cae desde infinito? Cuando la partícula tiene un R cero igual a infinito, este término es cero, entonces quiere decir que E tilde es igual a 1. Entonces, para una partícula que cae desde infinito, esta ecuación diferencial de este lado tiene un cero. ¿Sí? Entonces, queda una ecuación mucho más sencilla de integrar que si la partícula cayese desde un radio finito. La ecuación diferencial, la ecuación que da diferencial de T en términos de diferencial de R es tan sencilla como esta. Entonces, aquí de nuevo podemos tomar la raíz, fijarnos para qué lado aumenta el tiempo y para qué lado aumenta o disminuye el radio. Igual que antes, la relación al tomar la raíz necesita que pongamos un signo menos, el radio disminuye, pero T aumenta, entonces tiene que haber un signo menos. Y esta integral se puede hacer, no es tan elemental como la anterior, da un poco más de trabajo, aquí no puse los pasos intermedios. Hay que tener cierto cuidado con el logaritmo, o sea, hay que tener cuidado cuando uno va a integrar la parte que le da el logaritmo hay que tener cuidado en que raíz de R siempre es mayor que 1, la partícula está cayendo hacia el horizonte, nunca, no estamos viendo cuál es el, no estamos viendo qué pasa si la partícula pasa por debajo de 1, ¿sí? En este problema la partícula siempre se mantiene por arriba de 1, siempre se mantiene por arriba del radio de Schwarzschild. Pero en definitiva, la integral, la primitiva está y la integral puede hacerse. Y aquí como una constante de integración que en definitiva es arbitraria, aquí hay que sumar una constante quiere decir por dónde pasa la partícula a determinado tiempo. No podemos poner la constante, no podemos fijar la constante en el infinito porque la partícula le toma un infinito tiempo llegar hasta cualquier radio finito. entonces uno tiene que decidirse por fijar condiciones iniciales en algún punto y lo más sencillo de todo es directamente tomar la primitiva así como está y decir que esa constante de integración es cero. Entonces, da una solución particular que pasa por pasa por determinado radio a a un tiempo particular pero no es algo que importe no es algo que importe cuando por ejemplo cuando el tiempo es cero el tiempo es cero para cierto radio pero no tiene ningún significado físico especial cuando cuando se hace cero o cuál es la condición t igual a cero r igual a cero r igual a tan cuanto en t igual a cero no tiene mayor importancia acá hemos decidido la solución más simple tomar la primitiva y no ponerle ninguna constante adicional simplemente tomar la constante de integración cero entonces esto es el tiempo en función del radio esta función complicada complicada pero infinitamente menos complicada que si la partícula cayese desde un radio finito eso sí es eso sí es complicada la solución cuando e tilde es distinto de uno es muy muy complicada de escribir pero en definitiva esto es la partícula que viene desde el infinito fíjense que lo que estamos graficando es t en función del radio para r muy grande el radio tiende a menos el tiempo tiende a menos infinito o sea la partícula viene desde desde el pasado desde el pasado infinitamente grande en algún momento por un r que no está muy lejos del radio de Schwarzschild el tiempo pasa por cero y después aquí hay un acercamiento asintótico esta curva asintóticamente se acerca a r igual a uno esta curva aquí diverge en r igual a uno uno puede verlo en esta ecuación cuando r se acerca a uno nos queda el logaritmo de cero o sea tiene una divergencia muy débil pero una divergencia al fin y si analizan lo que pasa cerca de la zona r igual a uno cuando la partícula se acerca al horizonte van a ver que el acercamiento al horizonte sigue este esta ley es cuando la partícula está en esta región cercana al horizonte la partícula está en uno más una constante y el comportamiento en el tiempo es exponencial es e a la menos t o sea así se acerca la partícula al horizonte así tiende la partícula al horizonte en términos del tiempo coordenado estrictamente hablando sólo llega al horizonte cuando t tiende a infinito bien pueden encontrar estas fórmulas para la partícula que cae desde el tiempo infinito para las geodésicas radiales las pueden encontrar en el libro de Misner aquí les paso la referencia en el chat son las ecuaciones que están a partir de la página no lo van a creer 666 sí entonces ahí ahí pueden encontrar lo de lo del movimiento de la partícula el movimiento radial y algunas cosas interesantes como la variable tortuga sí sí muy muy turbio muy sospechoso bueno entonces este problema era fácil era una partícula que caía y analizamos las dos cosas cómo era r de t y cómo era en realidad cómo era t de r y cómo era tau de r ahora viene un problema de numeritos no voy a hacer las cuentas con los numeritos pero sería un problema para poner la calculadora y fijarse qué edad bueno algunas cuentas en realidad las hice qué dice el problema que es de nuevo la partícula que cae radialmente hacia el horizonte de un agujero negro y aquí hay un error en la guía había un error que recién detecté esta tarde en la guía dice que p cero que es el impulso conservado de la partícula en la geometría de Schwarzschild en la guía decía que p cero era igual a más cero punto noventa y cinco m por c sí ya subí una versión corregida de la guía en realidad es p cero igual a menos cero punto noventa y cinco m por c eso había que corregirlo ya van a ver cuál es la relación entre p cero y la constante etilde de hace un rato pero bueno la partícula cae y preguntan un par de cosas pregunta cuánto tiempo tarda de caer para caer de tres medios del radio de Schwarzschild hasta el radio de Schwarzschild cuánto tiempo propio tarden le toma la partícula caer desde 1.5 radio de Schwarzschild hasta el radio de Schwarzschild cuánto tiempo le toma caer desde el radio de Schwarzschild hasta la singularidad y después el último punto que es el más interesante dice que la partícula envía fotones cuando a medida que cae envía fotones entonces aquí pide por un valor particular del radio no necesitamos pensar en un valor particular del radio nos podemos preguntar de manera general una partícula está cayendo hacia un agujero negro imagínense que es un láser que está cayendo hacia un agujero negro un láser y continuamente emite en su sistema propio luz de una frecuencia muy bien determinada entonces nos podemos preguntar cuál es cómo es en función de la distancia a la que está emitiendo la luz cómo es la frecuencia a la que estamos recibiendo la luz desde una determinada posición entonces imagínense que están observando esta fuente de luz de una frecuencia muy determinada caer en el agujero negro ustedes están en una posición estática a cierto radio del agujero negro aquí el problema simplificaba ese aspecto decía que estaban ustedes en el infinito pero podemos considerar que estamos ah no dice distante dice un observador distante y estacionario ahora si dice distante no tiene ninguna relevancia decir que el R está en cierto cierto R de observación o sea lo que estamos suponiendo es que el observador está a una distancia mayor que cualquiera de las distancias a la que está la partícula la partícula cae desde cierto R0 y el observador la ve caer desde una distancia mayor a ese R0 o sea nunca nunca la partícula se está acercando al observador y siempre la partícula cayéndose al agujero y alejándose del observador entonces veamos este asunto de cuál es la frecuencia de la luz que recibimos nosotros estáticos estacionarios a medida que la fuente cae primero mismo repaso de antes tenemos el Lagrangiano que cómo relacionar porque aquí el dato del problema no es etilde que fue lo que manejamos en el problema anterior sino que el dato es P0 entonces interesa relacionar este P0 con la cantidad conservada que uno obtiene inmediatamente del Lagrangiano uno tiene este Lagrangiano ah perdón aquí hay un error espérenme un segundo espérenme un segundo que aquí me faltó poner algunas cosas es este punto es R punto y aquí no es de omega al cuadrado sino que es tita punto al cuadrado más seno al cuadrado de tita por fi punto al cuadrado ahora viene detalle entonces entonces de nuevo este es el Lagrangiano el punto cuadrado por un factor R punto cuadrado por otro factor y después el factor angular el dato que nos dice el problema es que P0 P0 o sea la componente contra la componente covariante del cuadrivector la componente temporal covariante del cuadrivector el impulso se conserva ¿Cómo era que se conservaba eso? Bueno es muy fácil porque el Lagrangiano no depende explícitamente del tiempo lo que tenemos es que Gemunu es una función solo vamos a ponerlo explícitamente es una función solo de R y de tita pero no depende ni del tiempo ni de fi hagamos eso explícito entonces se conserva la derivada de L respecto de X0 punto ¿Quién es la derivada de L respecto de X0 punto? Bueno es derivar esta expresión derivar esta forma cuadrática respecto de X0 punto como esto es simétrico en Mojemo no es simétrico entonces me da dos veces uno de los dos índices va a estar igualado en cero y el otro va a recorrer la suma entonces esta es la cantidad conservada asociada a que Gemunu no depende explícitamente del tiempo en esta carta ahora bien X Xmu perdón Xnu es a menos del factor masa es Pnu es el cuadroimpulso entonces si aquí hubiera una masa esto sería el cuadroimpulso entonces lo que me está diciendo esto es que a menos de un factor M lo que se está conservando es la componente cero del cuadroimpulso ¿si? o sea esta magnitud esto me está diciendo es tomar el cuadroimpulso bajale el índice y evalúalo en cero entonces lo que se conserva esta cantidad conservada tiene un nombre es P cero la componente covariante temporal del cuadroimpulso sobre M ahora vayamos a la métrica de Schwarzschild para ver bien quién es esa cantidad entonces me voy a la métrica de Schwarzschild hago esa derivada o sea derivo respecto de este punto y me fijo que se conserva veo que P cero sobre M que es lo que hace que se conserva es igual explícitamente acuérdense que estamos derivando respecto de X cero y X cero es C por T por eso aquí aparece no aparece C cuadrado aparece C cuando hago la derivada porque estoy haciendo la derivada respecto de C por T entonces P cero sobre M es igual a menos C por este factor métrico por este factor espacial por T punto y esto se conserva entonces quiere decir o sea despejarlo un poquito más quiere decir que P cero sobre M sobre C se conserva y es igual a esta cantidad y si van al problema anterior van a ver que esta cantidad que figura aquí es lo que llamé antes sacándole el signo menos lo que llamé antes tilde E entonces eso es esa es la relación entre el P cero que dice que se conserva el problema y tilde E que fue lo que usé antes para escribir la solución de la trayectoria esta es la relación queremos unir la solución que ya tenemos del problema anterior con el dato de este problema el dato de este problema es P cero y la solución la escribí antes en términos de tilde E bueno la relación entre P cero y tilde E es esta P cero sobre MC es igual a menos tilde E fíjense que todo es adimensional P cero sobre MC es adimensional este factor es adimensional T punto es adimensional porque es el tiempo sobre el tiempo propio entonces me queda algo que es adimensional y el dato del problema bueno entonces lo leeríamos así E tilde es igual a 0.95 tenía importancia el signo hay que figurar en la guía porque si no quedaba E tilde igual a menos 0.95 5 entonces eso 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 daba cosas problemáticas como un T punto negativo pero en fin recordemos del problema anterior que si la partícula cae desde el reposo a partir de la posición R cero el significado esto salía a partir de la ecuación efectiva para R la ecuación efectiva de movimiento para R el significado de la constante de movimiento E tilde está asociado al valor de R a partir del cual cae la partícula por esta ecuación entonces a medida lo digo aquí a medida que E tiende a 1 1 hace que la partícula cada vez caiga de radios más y más gramos el límite en que E tiende el límite en que S es 1 la partícula está cayendo desde el infinito entonces en el problema anterior ya encontramos ya dedujimos cuál era la fórmula para el tiempo propio de la partícula medido a partir del instante en el que empieza a caer era esta fórmula aquí de aquí la fórmula 48 el tiempo propio que marca el reloj de la partícula si fijan el cero en el radio a partir del cual empieza a caer desde el reposo está dado por esta fórmula entonces aquí puse los numeritos que decía el problema cuando E tilde es 0.95 la partícula empieza a caer más o menos desde 10 veces desde una distancia de la singularidad es aproximadamente 10 veces el radio de Schwarzschild entonces la partícula empieza a caer desde 10 veces el radio de Schwarzschild a tiempo cero y esto es lo que va marcando su tiempo propio a medida que va recorriendo la distancia entre SR0 y la singularidad y aquí llega la singularidad en un tiempo propio finito es un tiempo propio más o menos no les dirá nada bueno llegan 50 llegan 51 51 tiempos de Schwarzschild y aquí calculé esos intervalos que le pide la guía cuánto tarda en caer entre 3 medios de radio de Schwarzschild y radio de Schwarzschild cuánto tarda en caer entre el radio de Schwarzschild y la singularidad son distintos numeritos pero bueno ustedes pueden repetir los cálculos y verificarlos o desmentirlos ahora la parte más interesante de este problema era ver qué pasa con la luz que está emitiendo esta partícula que cae imaginemos que es una imaginémoslo así imaginemos que es una especie de transmisor que va marcando va tirando pulsos o va haciendo VIP va tirando VIP VIP lo que nos preguntamos nosotros estamos en cierta posición en la línea de caída de la partícula siempre todo ocurre sobre el mismo radio entonces nos preguntamos a qué frecuencia recibimos esos VIP que está transmitiendo la partícula que cae o lo que sea que esté cayendo hacia la singularidad y la manera más física que encontré de resolver esto es la siguiente es siguiendo la trayectoria de los rayos de luz o de las señales que envía esta partícula a medida que está cayendo entonces fíjense lo que pensé la partícula la partícula pasa por cierto radio en determinado momento pasa por cierto radio de emisión en determinado momento entonces es muy fácil integrar la trayectoria radial de los fotones aquí aquí la trayectoria para integrar la trayectoria radial de los fotones lo único que necesitan es la ecuación de normalización en el caso de movimiento radial lo único que necesitan para saber cómo se mueven los fotones es la ecuación de normalización del intervalo más que de la cuadivelocidad el intervalo para los fotones es cero el diferencial de c cuadrado para los fotones es cero entonces aquí solo hay diferencial de t y diferencial de r porque el movimiento ocurre radialmente estos son los factores de la métrica que me dan el intervalo entonces para encontrar cuáles son las trayectorias de los fotones que va emitiendo esta partícula que cae simplemente necesito integrar esta ecuación diferencial que es muy sencilla es de las más sencillas que aparecen aquí despejo diferencial de t como siempre ahora estos son fotones que escapan desde las que escapan que son emitidos hacia el exterior del agujero negro no desde no desde el interior son emitidos hacia el infinito eso quiero decir entonces cuando tomo el signo de la raíz el despejar diferencial de t en términos de diferencial de r aquí corresponde tomar el signo más en los casos anteriores correspondió tomar el signo menos aquí corresponde tomar el signo más bueno y este integral es muy fácil de hacer entonces yo puedo escribir inmediatamente esta ecuación y esta ecuación me dice ¿a qué tiempo recibo en una posición r la señal que fue emitida en un tiempo de emisión te desde un radio re entonces imagínense la situación siguiente tienen en un radio re un emisor y a tiempo te ese emisor lanza una señal bueno esta fórmula me está diciendo que yo recibo en la posición r esa señal a tiempo t de r así se lee esta fórmula es importante comprender es importante aquí poner un poco de concentración porque si no no va a significar nada lo que digamos después no va a significar nada entonces vamos a repetir el significado de esta ecuación tengo un fotón que se emite a tiempo te desde la posición re entonces en la posición r lo recibo a tiempo t eso es le hice llanamente lo que me está diciendo esta ecuación entonces imagínense que re y tiempo de el r de emisión y el tiempo de emisión corresponden a puntos sobre la trayectoria de la partícula que cae entonces tendré esa trayectoria de la partícula que cae está parametrizada por el tiempo propio habíamos encontrado la solución parametrizada por el tiempo propio de la partícula que cae entonces imagínense que conocemos el radio de emisión y el tiempo de emisión en función del tiempo propio de la partícula que cae entonces yo puedo responder por ejemplo la siguiente pregunta la partícula emite un fotón cuando su reloj marca tau entonces cuando su reloj marca tau la partícula está en re y está en te de tau entonces yo recibo ese fotón desde mi posición en r lo recibo en tiempo t entonces ahora esta es una función de dos variables está diciendo ¿a qué tiempo recibo en la posición r el fotón que emitió la partícula cuando su reloj marcaba tau ¿sí? entonces pasa el tiempo y cada vez voy recibiendo en la posición r las emisiones que se producen en sucesivos tiempos de emisión y en esos sucesivos tiempos va variando la posición de donde se emite y el tiempo al que se emite entonces imagínense que a tiempo tau la partícula emite un pulso la emite desde te y desde re un tiempo después pasa para la partícula un tiempo delta tau pensemos lo que es el periodo entre las emisiones entre las sucesivas emisiones pasa un tiempo delta tau y la partícula vuelve a emitir un fotón entonces yo me puedo preguntar desde mi posición r cuando recibo el nuevo fotón o sea sé que sé que el primer fotón lo recibo en este tiempo de r y tau déjenme corregir una cosa aquí un momento entonces sé que el primer fotón lo recibo en t de r y tau sé que el segundo fotón lo voy a recibir en t de r y t más delta tau porque delta tau ha sido el intervalo de tiempo propio para la partícula que transcurrió entre la emisión del primero y el segundo pulso entonces es muy fácil hacer un desarrollo de Taylor de esta expresión y ver cuánto vale el tiempo al que recibo el segundo fotón y es igual al tiempo al que recibo el primer fotón más una corrección que es proporcional a delta tau entonces esto me dice recibo el pulso número uno a este tiempo recibo el pulso número dos a este otro tiempo la diferencia de tiempos coordenados que mido yo desde la posición r en que recibo el primer y el segundo pulso es hacer esta diferencia restarle a t de r de tau más delta tau restarle t de tau r cuánto pasó entre los dos pulsos entonces esa diferencia me dice me dice desde mi posición r pasó este este intervalo de tiempo coordenado entre que recibí dos pulsos sucesivos y fíjense que depende tanto de la velocidad a la que se estaba moviendo la partícula cuando emitió la velocidad estas son velocidades más que velocidades son cuadrivelocidades porque son derivadas respecto del tiempo propio y también depende de la posición de la partícula al tiempo de emisión ahora bien esta diferencia de tiempos coordenados que yo mido entre la llegada de dos pulsos sucesivos no es la frecuencia física a la que está llegando la señal el tiempo coordenado si está en un radio finito no coincide con el tiempo propio si yo quiero la frecuencia física que van a medir mis detectores tengo que calcular el intervalo de tiempo propio que corresponde a este intervalo de tiempo coordenado ahora como mis receptores o como yo estoy fijo en una posición r la relación entre el tiempo propio y el tiempo coordenado es muy sencilla si pasa un diferencial de tiempo coordenado delta t pasa un diferencial de tiempo propio que es la raíz de g00 por delta t o sea imagínense poner en la expresión del intervalo delta r delta t y delta fi igual a cero entonces les queda que el diferencial de tiempo propio es directamente uno escribiría primero el diferencial de tiempo propio el cuadrado es menos c por la raíz de g00 diferencial de t bueno aquí c está adimensionalizado pero en definitiva uno para un intervalo de tiempo coordenado sabe que corresponde cierto intervalo de tiempo propio está gobernado por el el coeficiente g00 de la métrica entonces yo recibo la señal con una con esta diferencia de tiempo coordenado y sé que corresponde en realidad físicamente el tiempo que yo percibo el tiempo digamos el tiempo corporal el tiempo orgánico que yo percibo que pasa entre las dos recepciones de estas dos señales consecutivas es raíz de g00 por la diferencia de tiempo coordenado entonces este sería este sería el periodo entre dos observaciones sucesivas de la señal comparado con el periodo entre dos emisiones sucesivas este es el periodo propio de emisión de la fuente este es el periodo propio de observación de las señales entonces si quiero una relación entre frecuencias lo único que tengo que hacer es tomar los recíprocos la frecuencia es una constante 2pi sobre t o sea que tomo el recíproco de esta ecuación y obtengo cuál es la relación entre la frecuencia de emisión pero es la frecuencia propia de emisión es la frecuencia del láser que está cayendo ¿si? ni siquiera es la frecuencia que miden los observadores en la posición por la que está pasando el láser porque con respecto a ellos el láser se está moviendo ahora vamos a analizar con más cuidado ese punto entonces esta es la frecuencia observada y esta es la frecuencia emitida y uno puede usar aquí las ecuaciones de movimiento tanto para para t como para r para reemplazar aquí estas estas derivadas respecto del tiempo propio y dejarlas en términos solo de la coordenada radial ¿si? como uno sabe que puede escribir un problema efectivo para r puede dejar escritas todas las velocidades en términos de r y si hacen eso obtienen esta fórmula 65 que sería la fórmula final del problema ¿cuál es la frecuencia observada en términos de la frecuencia emitida? y aquí si miran un poco esta fórmula van a ver que hay cierta redundancia o que está escrita de una manera rara porque aquí tengo dos factores que son iguales tengo este raíz de uno menos el radio de emisión y aquí también tengo raíz de uno menos el radio de emisión pero hay un propósito en haber separado un factor en dos en haber tomado la raíz cuadrada de este factor y en haberlo escrito así el propósito es el siguiente es separar esta expresión para para la corrección de la frecuencia en un término que tiene la fórmula que tiene la forma del corrimiento gravitatorio si ustedes recuerdan de la clase teórica el corrimiento al rojo gravitatorio para una para una una fuente que emite desde una posición fija en la geometría de Schwarzschild es esto si yo tuviese olvídense de este segundo factor si yo tuviese en RE una fuente que emite luz con frecuencia omega de emisión la observaría en un radio R con esta frecuencia y este sería el factor de corrimiento rojo gravitatorio ahora esta fórmula me dice que no es toda la historia eso además del por eso lo dividí así o sea quise quise que quedara en esta expresión por un lado el corrimiento rojo gravitatorio y por otro el resto por eso no por eso no asocié estos dos factores en uno solo los quise separar para mostrar las dos componentes que tiene esta fórmula es un factor de corrimiento gravitatorio y es un factor de debido a otra cosa y esa otra cosa no es tan difícil de encontrar qué es de dónde proviene y el enunciado de la guía lo sugiere ustedes imagínense que esta partícula está cayendo hacia la singularidad y está emitiendo luz hacia allá hacia el observador entonces esta partícula cuando pasa por un punto RE tiene cierta velocidad ¿sí? entonces los fotones que emite tienen también un corrimiento Doppler relativista pero de relatividad sencillamente relatividad especial no gravitatorio o sea es una luz es una fuente de luz en movimiento entonces hay de entrada un efecto Doppler cinemático podríamos llamarlo no gravitatorio y la idea del problema es ver que este factor extra que está aquí no es otra cosa que un factor de relatividad especial por el corrimiento al rojo gravitatorio de una fuente en movimiento entonces acuérdense que aquí está especializado para una fuente que se aleja del observador esta partícula está cayendo y está emitiendo fotones en la dirección contraria a su movimiento entonces la frecuencia de esos fotones se ve disminuida es algo es una fuente que se aleja entonces los fotones están corridos al rojo por esa velocidad relativa entonces el factor relativista Doppler de relatividad especial con c igual a 1 para esta fuente que tiene velocidad b es esta raíz esta fórmula se la deben acordar de teórica 1 entonces lo interesante se debería verificar en este problema que este factor extra que aparece en la fórmula que me relaciona a la frecuencia observada con la frecuencia de emisión ese factor extra no es otra cosa que el factor Doppler por la velocidad relativa y eso es lo que está lo que intenté calcular aquí ahora van a ver que hay algo que me faltó verificar por eso el apunte no está en su forma cerrada todavía pero la idea es la siguiente bueno calculemos cuál es el factor Doppler para la partícula que está atravesando en el momento de emisión un radio RE entonces imagínense que ustedes ahora están parados no en la posición del observador distante sino están parados en la posición por donde pasa la partícula la partícula está pasando por ahí con cierta velocidad entonces va a haber un factor Doppler relativista por esa velocidad entonces lo que interesa saber es cuál es la velocidad por la que pasa a la que pasa la partícula cuando cruza el radio RE entonces no es la derivada de RE respecto del tiempo ni tampoco es la derivada de RE respecto del tiempo propio uno tiene que tener aquí el cuidado de calcular la velocidad física de la partícula la velocidad tridimensional uno mediría con relojes y reglas ideales en la posición del observador en RE entonces hay que ver esas cosas hay que ver cómo están relacionadas las distancias con los intervalos de las coordenadas entonces por ejemplo imagínense que la partícula pasa por la posición RE y recorre un intervalito diferencial de RE entonces como aquí la geometría se divide muy netamente entre lo que es temporal y lo que es espacial la geometría espacial la métrica se ve inmediatamente entonces si tienen un intervalo diferencial de RE tienen un diferencial de longitud si la partícula si la partícula recorre un diferencial de coordenada RE en realidad está recorriendo un diferencial de distancia que es raíz de G del GRR por diferencial de RE o sea estamos calculando una distancia con la métrica estamos diciendo bueno hay cierto diferencial de la coordenada cuánto es el diferencial de longitud asociado a ese diferencial de la coordenada aquí no hay ni movimiento en tita ni movimiento en phi o sea que es simplemente esta cosa de aquí entonces la partícula recorre este diferencial de longitud en este diferencial de a este diferencial de la coordenada corresponde este diferencial de longitud y a su vez si quiero una velocidad física tengo que hacer la división de una longitud física sobre un tiempo físico ¿en qué tiempo le toma la partícula a recorrer ese diferencial de RE? bueno si le toman un diferencial de tiempo TE el diferencial de tiempo propio para el observador que está en la posición RE es un observador que está estacionario entonces su tiempo propio es la raíz de G0 0 diferencial de tiempo E entonces por un lado tengo la longitud física que mide ese observador y por otro lado tengo el tiempo físico que marca su reloj para el paso de esta partícula a través de diferencial de RE en el diferencial de tiempo coordenado diferencial de TE entonces puedo calcular su velocidad la velocidad va a ser diferencial de L sobre diferencial de Tau entonces en esa velocidad al final de cuentas me va a dar va a ser un factor de proporcionalidad por la derivada de RE respecto de T y como lo que yo tengo más a mano por las ecuaciones de conservación son las derivadas respecto del tiempo propio puedo transformar este cociente de diferenciales en este cociente de derivadas de derivadas respecto del tiempo propio que son cosas que conozco por las ecuaciones de conservación entonces puedo calcular la velocidad y la velocidad está aquí en la fórmula 72 ahora todas estas fórmulas las tengo que revisar porque lo que uno debería verificar al final de todo es que este factor extra que entra en la fórmula de corrimiento al rojo no es otra cosa que este factor extra relativista o sea que yo lo más fácil de verificar es que esto al cuadrado es igual a 1 menos b sobre 1 más b entonces esto no llegué a verificarlo lo verifique anoche de una manera muy indirecta y dio bien y ahora cuando estaba escribiendo estas notas lo traté de verificar con estas fórmulas y no me da así que en algún momento entre la ecuación 64 y la ecuación 73 estoy cometiendo un error que no logré detectar en el tiempo que tuve antes para preparar la clase y ya con la clase encima se fue haciendo cada vez más difícil entonces ustedes pueden tomarse el trabajo de tratar de repetir los pasos y hacer la verificación yo voy a hacer eso ahora esta tarde y para publicar esto mañana a primera hora publico el apunte corregido pero uno debería verificar una ecuación de este estilo el factor de doplo relativista de relatividad especial al cuadrado es más fácil comparar cuadrados que raíces es igual al factor extra que aparece en esta fórmula que tiene cuenta tanto el corrimiento del rojo gravitatorio como el corrimiento del rojo suponemos por el doplo relativista entonces hay un error aquí que no pude verificar ahora anoche lo calculé de otra manera y daba bien esta mañana lo calculé de esta forma y no logré encontrar el error entonces esto queda en suspenso pero supongo que la idea se entiende no es solo la partícula que está emitiendo es de un potencial distinto sino que es la partícula que está emitiendo también moviéndose a una velocidad b respecto a los observadores que están fijos en ese potencial entonces hay dos factores de corrección hay dos factores Doppler uno de relatividad general y uno de relatividad especial y en el de relatividad especial es interesante que entre la métrica que no sea simplemente calcular diferencial de RE sobre diferencial de TE importa la métrica de Schwarzschild para calcular la velocidad aquí entonces esto me queda para tarea para mañana para revisarlo y subir una versión corrigida pero el apunte o la clase de hoy terminaría aquí disculpen por esta por este corte abrupto aquí pero no pude encontrar el error que va a ser no sé si entendieron espero que hayan entendido algo de todo esto el resumen de la clase fue el resumen de la clase sería analizamos las trayectorias radiales que son las más sencillas en la métrica de Schwarzschild para fotones y partículas masivas como hicimos eso la mayoría de lo que hicimos fue usar ecuaciones de conservación como el movimiento era radial en ningún momento necesitamos usar ecuaciones de geodésicas o ecuaciones de hoy de Lagrange nos alcanzó con las ecuaciones de conservación pudimos hacer todas las integrales y pudimos calcular todas las trayectorias así que es el problema más sencillo con el cual practicar movimiento de partículas o de fotones en una geometría no trivial así que bueno eso es eso es todo ¿tienen inmediatamente alguna pregunta sobre estos temas? ¿no? voy a parar entonces la grabación la grabación la grabación la grabación